Que bajo de oro 3 ¿Has bajado? No, no, no No, casi Vale, quitamos entonces la Clashy, ¿no? No, no, me da igual ¿Seguimos? Ah, esperate un momento Creo que me da tiempo una más Y todavía me queda tiempo Esta vez voy a comer a Causty A ver, espérate un momento que yo vea que tengo casi que comprar exactamente A ver, espérate Ah, vale, tengo ya esta, guay Bueno, la voy a probar Hombre ¿Cuánto calore? Yo no sé dónde está lo de Braille de oro, tío Que yo, arriba Donde pone temporada, tesoros perdidos Ah, míralo Míralo Y ahí tienes los skins de cada uno Y yo, el de Causty está guay Venga, ya me lo es Y yo, estos ciberpunk de estos El de Gibraltar está guapo El de Gibraltar la polla, parece de Warhammer 40.000 Parece un marine espacial, es de estos de los azules Pero el de Gibraltar es que no me gusta, tío, estéticamente ¿Ves por si el de Gibraltar no me gusta? ¿Para quién está guapa? Sí, que me gusta Escucha Y lucha Y las reliquias valen metales de reliquias ¿De qué? ¿Cómo se consiguen los metales de reliquias? La ciencia lo domina todo Los metales de reliquias con los packs Apex especiales Madre mía Ahí tú la ves metales de reliquias, pero eso es súper complicado de conseguir Y dice que también aparecen en los packs de suministro, pero yo no he visto nunca eso Eh, no os separéis, soy la líder de sal ¿Dónde es? Tranquilos, soy sencillamente perfecto ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde tú quieres, en verdad? Pues vamos a caer en el fozo Venga, vale ¿Has hecho la fase nueva? ¿De loba? No, no sé, creo que no tengo los materiales todavía Me costó ayer la puta vida, vamos a hacerla ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Eh? ¿La que está en el bique? No, la del fozo No, yo no lo he dicho Además, yo solo, tío Fue súper complicado ¿Me has dicho el coplida que se puede hacer cooperativa? Si, yo no lo sabía, tío ¿Viene alguien más o vamos solos? Si, alguien más Oye, viene un montón de... No hay ni arma ¡Vamos! No encuentro armas de ellos ¡Vamos! ¡Vamos! Va a haber sido un poquito largo a este ¡No me quedan balas, Manuel! ¡Mátalo, Manuel! ¿Dónde estás? ¿Señalarlo? No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? ¡Aguanta! ¡Me voy a curar! ¡Allí hay una amenaza! Espérate que estoy reviviendo a esto Vale, vale, dime ¡Oh, tío! ¡Cuatro puntos! ¡Venga! Hay que aguantar un poquito Hostia, que me acabo de comer las dos trampas de caos y del otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo veo todo claramente! ¡Vamos! ¡Vamos! La triple del Tate ahí ha revientado de una manera espectacular Si yo he tenido más balas, reviento a los dos Vale Me han faltado las balas, colega Me han faltado las balas ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Venga ya, tío! ¡Venga! ¡Esto es malo listo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Buenísima! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y toma! ¡Ya tengo más seis puntos! ¡De lujo! ¡Otra pedazo partida! ¡Echo ahí para guardarla! ¡Pare! ¡Echo ahí para guardarla! ¡Cimbra el otro tenía la misma bala que yo! ¡No tengo para curarme, tío! ¡Necesito salud! ¿Tiene mucha salud? ¡Estoy buscando! A ver si me puedo cambiar este escudo Está igual que mi nuevo escudo, cojones No tiene nada ¿No tenemos salud? Bueno, vámonos El único que tengo soy yo Y me tengo que recuperar Porque eso lo tengo ¡No me cubrirme las espaldas! ¡No me cubrirme las espaldas! Ahí ahora han venido ¡Bah! Voy de blanco yo todo Porque aquí No hay nada No hay nada No hay nada ¡Que tú tienes toda la vida! ¡Que tú tienes toda la vida! ¡Hijo puta! Me he vuelto trajado, eh! ¡Que no puede! ¡Todo bajadizo! ¡Todo bajadizo! ¡Toda una vida! ¡Lanzando pack de supervivencia! ¡Que tendría yo aquí! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Suelen traer objetos raros! ¡Hombre! ¿Y si vamos aquí? Bueno, ahí está todo tocado No, no, vamos para adelante ¿A dónde vamos? ¡Queñalad! No, no, vamos para donde tú Donde tú me gusta más la idea Artura Más cerca del círculo Sí, con Artura Con Artura ¿Puede que haya gente? No, aquí no ha venido nadie incluso Está sin tocar todos Me curaré de mis chas Bueno Hay un escudo, ¿eh? No ¿Me quedo con la triple take? ¿O cambio de arma? ¿Para tú? No sé, tío Aquí hay una... Nivel 2 Aquí hay un flatline Con mucho retroceso Pero con una potencia de disparo brutal No sé qué hacer Abajo hay un montón de balas Y cojo todas las palacas ahí abajo Fuera esto, fuera esto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? No estáis ¿Dónde estáis? ¿Qué haces? No estáis No estáis No estáis No, no estáis No, 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 no. Aguanta, no. Aguanta porque... Aguanta porque... Me han visto Me han visto Me hemos chido de mierda, ¿eh? Avancemos hacia este sector Es que están allí, ¿no? Están encima de los techos Estaban ¿Y el colega dónde está? Abajo, abajo, abajo Voy a ir por él Voy a ir por él, ¿vale? Con cuidado que te dan, ¿eh? A ver, el tío está aquí ya He estado a punto de morir Te digo que era tú un par Vení ¿El que creíste que era yo? El que vino, ha venido en el... ¿Están matados? No, no, no He disparado un poco, ya Me están disparando ¿Qué para el carajo? Necesito recargar mis escudos No llego, ¿eh? Me tengo que ir, me tengo que ir porque el escudo me... Me entra en toda la huerta, ¿eh, equipo? Recargando escudos Otro pelotón está atacando Concentración Necesito recargar mis escudos ¿Dónde está tú, Juan, eh? ¿Lo habéis dejado solo, no? ¿Qué ha dado la huerta por el otro lado? Sí, he dado la huerta, es que uno, he tirado a uno, tío, la van a revivir Cualquiera se encuentra ahora No pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, es que me voy a coger el círculo, tío Pero has entrado, ¿estás dentro del círculo o estás afuera? Estoy dentro del círculo, estoy dentro del círculo, ¿eh? Está, para donde vení ustedes Está, no te vas a hacer que tampoco mucho Recuerda que por ahí tiene que haber otro, ¿no? Ah, hay otro con la verdad No sé quién es el que estábamos luchando antes No puedo aguantar con el otro Ah, el otro también ha muerto Cuidado que por ahí hay uno, ¿eh? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿No tenías otra arma? Eh, no, la otra era una triple T No hay guay, eso tiene que cambiar de darle En que sea, sin apuntar Por eso he intentado tirar granada, pero bueno Total A ver, no ha estado mal la partida Otra que le voy a dar guarda